Son las nueve de la mañana con ocho minutos, estamos junto a ustedes en Enlace Usach y vamos a entrar en nuestro panel de inmediato conversando con quien ya está conectada con nosotros para poder ir tratando algunas de las temáticas destacadas del quehacer nacional. Saludamos a la diputada del partido de la gente Karen Medina, ¿cómo está diputada? Muy buenos días, ¿cómo está? La escuchamos un poco entrecortado, a ver si vamos a tratar de ahí de mejorar la comunicación para poder entonces tener un diálogo más fluido respecto a lo que efectivamente nos convoca el día de hoy, lo que son las temáticas, pero también lo que es nuestro tema del día, así que vamos ahí a mejorar un poquito más esa comunicación. Usted me escucha bien, ¿cierto diputada? Sí, yo te escucho súper bien. Ahí sí, ahí parece que está mejorando un poquito más. Oiga diputada, como es tradicional, siempre vamos con nuestro tema del día antes de ir a las temáticas que tenemos habitualmente y ahora me quiero quedar un poquito con lo que tiene que ver con temas de seguridad, algo que se ha estado viendo en la región metropolitana, muchos recordamos las medidas que se han tomado particularmente en el mercado lo valledor, pero ahora también está la posibilidad de que efectivamente tanto lo valledor como la vega central se puedan incorporar a las cámaras de monitoreo o más que nada al sistema de sistema integrado de teleprotección con inteligencia artificial CITIA, acá en la región metropolitana. Estamos consultándole a nuestra audiencia efectivamente cómo lo analizan, cuáles son las posibilidades que ven también en otras zonas de la región metropolitana. Lo otro relevante también tiene que ver con si efectivamente se está poniendo ahí muy en el límite el tema de la privacidad, otro tema que siempre viene a la hora de analizar este tipo de tecnología, pero me quiero quedar tomando en cuenta que usted es diputada de regiones también, cuán relevante sería contar con tecnología de estas características en zonas como es la región del Bío Bío, por ejemplo. Desconozco si existen este tipo de iniciativas o tecnología. Cuéntenme un poquito cómo ve este tipo de propuestas o particularmente avances que se tratan de dar. Mira, nosotros hemos pedido en la región de Bío Bío todo el apoyo necesario con la tecnología también porque estamos muy conscientes, Rodrigo, que no nos da la capacidad con las personas, con el capital humano que tenemos en nuestras policías. Hoy día en el estado de excepción incluso en la zona del sur es insuficiente, por lo tanto hay que utilizar todas las herramientas tecnológicas habidas y que puedan llegar a existir a futuro porque es la única manera de poder cubrir el territorio. Me alegra mucho que la Vega, que después de haber pasado este bollornoso incidente, la semana pasada, hoy día esté buscando más herramientas porque debemos brindarle la seguridad no solamente a las personas que trabajan ahí, sino que a la clientela que es mucha. Podemos ver a diario donde también siempre hay dinero, siempre todo el comercio ahí se da en torno a transacciones económicas, por ende es llamativo para la delincuencia. Así que hay que buscar todas las herramientas. Como te digo, el capital humano no nos da para abastecer como nosotros quisiéramos para cubrir el territorio y brindar seguridad. No podemos tener un carabinero en cada esquina de la escuadra. Por lo tanto, hay que usar la tecnología si es que vamos bien encaminados en ese sentido. Oiga, diputada, ahí también nos quedamos con el tema del centralismo, el regionalismo, el cuánto también estamos desarrollando las distintas iniciativas en otras zonas del país. Me mencionaba que muchas veces han pedido un poquito más de tecnología para la región en temas de seguridad. Me da la impresión de que puede ser también, se puede ampliar a muchos otros ámbitos. ¿Le queda la sensación que todavía falta en ese sentido? ¿El poder llegar a grandes ciudades como puede ser Concepción, como puede ser Valparaíso, con este tipo de tecnología? Sin duda, Rodrigo. Todo parte por la capital. Y de cierta manera uno también lo entiende porque es la región que tiene más cantidad de habitantes. Entonces, por lo mismo, está más congestionada. Los casos de delincuencia son mucho mayores en número que el resto de las regiones. Pero claramente las regiones también lo necesitamos. Así es que nosotros, como diputados y representantes de las regiones, siempre estamos ahí pidiendo que también alcance para, y se distribuya a medida que se pueda económicamente o se considere. Bueno, ahí teníamos a la diputada, entonces, dando pie también a lo que es este tema del día. Nosotros les invitamos a quienes nos siguen en redes y también nos escriben en WhatsApp que puedan hacer lo propio. Estamos bien atentos a lo que nos vayan contando. Vamos a ir con uno de los temas que tenemos el día de hoy, diputada, y va muy de la mano con los plazos que se ha planteado el Ejecutivo en el cumplimiento de algunas propuestas que estaban interiorizadas en el programa y donde efectivamente todavía no se han manifestado en forma concreta algunas de las propuestas. Se trae a colación el tema de, por ejemplo, deuda histórica de los profesores. También se da cuenta del tema de la condonación del CAE. Dos temas vinculados a educación que han estado presentes en el debate, que ha tenido que también salir al paso el mismo ministro de Educación. Se ha propuesto en algún momento la Banca Nacional del Desarrollo, que estaba dentro de las posibilidades, una de las propuestas estrellas, ha dicho, y no ha tenido detalles concretos en dos años. Es lo que se ha planteado también por algunos expertos, particularmente, cito a Sebastián Izquierdo del CEP. La Empresa Nacional del Litio también, recordemos que se hizo el anuncio, pero todavía para muchos no se ha tenido claridad en cuanto a la forma en que se va a avanzar. Se había planteado construir 500 kilómetros anuales de redes de ciclovías, centros de salud mental comunitaria. Temas que están todavía ahí en veremos y que es importante verlo en contexto, más aún cuando estamos dialogando con usted, diputada, que desde la perspectiva parlamentaria también tienen un prisma especial. ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo lo observa? ¿Le genera también algún grado de preocupación tomando en cuenta que el tiempo pasa? Mira, más que preocupación, Rodrigo, esta es la realidad que se vive, y no solamente en este gobierno. Estos son ofertones de campaña que finalmente no hay una responsabilidad en saber si puede ser viable avanzar con ello en cuatro años. Por lo tanto, creo que es una irresponsabilidad que han cometido también otros gobiernos, ilusionando a la ciudadanía para que puedan confiar en ello y darles el voto y la posibilidad de ejercer un gobierno de turno. Yo creo que ahí hay que hacer un cambio en cómo se trabajan las campañas políticas y qué es lo que ofrecen estas personas o estos futuros presidentes o alcaldes o las personas que salen a comprometer ciertas cosas que muchas veces están muy, muy conscientes de que no les van a alcanzar a hacer porque es prácticamente imposible. Yo creo que ahí hay que hacer una especie de premiación por meta cumplida. Hay que buscar alguna manera de que dejen de jugar con las necesidades ciudadanas para poder alcanzar puestos políticos o de elección popular, Rodrigo. Porque esto lo hemos visto en este gobierno como técnico, sino que en otros gobiernos también, donde las metas alcanzadas de todo lo que han propuesto son muy bajas y siguen los problemas. Por ende, yo creo que el cambio debe ir desde esa base. Hoy día yo te puedo decir que efectivamente el CAE se ha estado planteando, es un tema que necesita mucho dinero y eso lo saben, lo saben las personas, pero que esta promesa de campaña acarrió otra cosa, acarrió que los estudiantes o los profesionales que hoy día tienen esa deuda dejaran de pagar. Y se ha aumentado muchísimo la deuda a los ingresos de los bancos de esta deuda que adquirieron para estudiar nuestros profesionales, porque tienen la confianza o la esperanza de que este gobierno les va a solucionar el problema. Entonces hoy día estamos definitivamente en un problema que aumenta, mayor, y donde vemos un gobierno que no ha podido buscar la manera de llegar a acuerdo y de encontrar además los recursos, porque esto va todo asociado a dinero, Rodrigo. La deuda histórica, que también perjudicó en algún momento a mucha gente, cerca de 70.000 docentes, 65.000, 70.000, es el APROX que está esperando que se le subsane la deuda histórica. Y esto también lo hemos visto que ha sido prometido por campañas de la señora Bachelet, lo recuerdo, no recuerdo qué dijo un gobierno de derecha el anterior al presidente, no, ahí no tengo, pero siempre ellos han estado pidiendo. Y hoy día hay un compromiso de gobierno que no se está ajustando a cumplir tampoco, porque no lo estamos trabajando. Hay cosas que van a seguir y van a quedar incumplidas, porque es muy complejo. Diputada, vamos a saludar también a quien nos acompaña en el panel del día de hoy, el presidente nacional de la Juventud Regionalista Verde, Patricio Medina. Nuevamente, se nos había dado antes la situación de que estábamos con los dos Medina, tanto la diputada como con Patricio en un panel, así que se repite. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú? ¿Se me escucha bien? Muy bien, sí, perfecto, te escuchamos perfecto y te incorporamos de inmediato a la conversación en torno a estos proyectos que están ahí en Veremos, que para muchos no han tenido el avance esperado, que estaban contenidos además en el programa presidencial. Y hace un rato ahí ya empezábamos a conversar con la diputada, donde ella aludía que esto no es nuevo, esto se encuentra en diferentes gobiernos y forma parte de estos, si detectó lo que decía la diputada, ciertos ofertones que uno encuentra en ciertas campañas. No sé cómo lo ves tú desde esa perspectiva, efectivamente es para preocuparse, es un tema también que en los mismos territorios o los votantes también llamen al Ejecutivo a avanzar un poco más en algunas propuestas. Nos centramos en temas de educación, donde ha habido un mayor debate, por ejemplo, en el tema del CAE y de la deuda histórica de los profesores. Pero te dejo ahí también la palabra para que puedas entregarnos tu visión respecto a estos ritmos que no están dentro de los esperados. Sí, bueno, yo creo que la política hace bastante tiempo que no va al ritmo de lo que la ciudadanía está exigiendo y eso es parte de la crisis de la institucionalidad que hoy día estamos viviendo. Y no es por jugar el empate, pero recordemos que habían candidatos presidenciales que proponían cosas más locas todavía. Y qué bueno que no salieron porque hubiera sido también la presión ciudadana mucho peor si es que hubieran sido electos. Yo me acuerdo que había propuestas como de eliminar la UEF, cosa que podemos entrar a debatir, pero hay formas de aplicar ciertas políticas públicas con respecto también a las prioridades. Y yo también creo que hay un tema de contexto. Hoy día no hay mayoría en el Congreso, tenemos un sistema multipartidista en donde hay diputados o diputadas que son verdaderas bisagras a la hora de votar, donde los intereses no responden a una convicción política muchas veces, sino que responden más a intereses propios de cada diputado o diputada. No obstante, insisto, no es justificación para temas tan relevantes como la eliminación del CAE, que fue un elemento movilizador de muchos de nosotros que éramos dirigentes estudiantiles. Yo fui presidente del USACH en 2016-2017 y era una de nuestras grandes demandas estudiantiles. Entonces yo creo que efectivamente hay cosas que están pendientes. Pero también ustedes lo deben saber, la gente que lo está escuchando, las políticas públicas ameritan recursos, recursos públicos. Y hoy día he escuchado un debate un poco tramposo con respecto a los impuestos, como que la delincuencia es el nuevo impuesto. Entonces ahora todo lo que huele a impuestos es negativo, pero con impuestos financiamos las políticas públicas. Entonces yo creo que hay que abrir nuevamente la discusión de un pacto social, porque si no tenemos un gran acuerdo, hoy día probablemente no podamos cumplir nada de lo que se comprometió este gobierno, porque efectivamente necesitamos recursos frescos para financiar. Y claro, lo que nos van a decir es que hay despilfarro de recursos, que usted es un Estado que no es eficiente, y es cierto. Pero, por ejemplo, el CAE, lo decía la diputada, amerita una cantidad de recursos importantes para poder cumplirlo y la demanda histórica de los profesores también. Yo creo que hay que establecer prioridades y la ciudadanía también se puede manifestar con respecto a eso. Y lo voy a comentar después, pero solo lo dejo como esbozado. Cuando tenemos políticos, ya sea parlamentarios, autoridades electas, que no hacen su pega, muchos de nosotros éramos propositores de los mandatos revocatorios. O sea, a mitad de periodo poder evaluar a nuestro representante y ver realmente si está cumpliendo con lo que se comprometió. Bueno, eso no ha sido parte de la discusión política en esta reforma constitucional, en los dos procesos, y creo que es importante también para generar mayor participación ciudadana y que el sistema se mantenga estable y no genere estas crisis de confianza que vemos hoy en día. Diputada, varias cosas hay que surgen de la intervención de Patricio. Por un lado están las dinámicas que se han podido encontrar en el Parlamento a la hora de tratar de sacar algunos proyectos de ley. Eso lo pone sobre la mesa Patricio. También está el elemento no menor de los recursos. Recordemos que hay una propuesta de pacto fiscal de por medio donde efectivamente se está a la expectativa de poder asegurar ciertos recursos. Le dejo esos dos temas. Luego me interesaría también entrar en lo que se planteaba respecto a la evaluación de parlamentarios, parlamentarias y de autoridades. Eso lo veremos en un ratito más, pero me quedo con esos dos elementos porque atañan directamente a los parlamentarios y parlamentarias. Sí, como dice Patricio, todo pasa por recursos fiscales. Aquí podemos ver que las demandas sociales que comprometió el gobierno hoy en día están entrampadas y yo no sé si están mal entrampadas porque tenemos un pacto fiscal que es complejo de avanzar y esta parlamentaria está dispuesta a avanzar en general más impuestos hasta que tengamos un orden en el país. Y esto lo hemos transmitido desde que pasamos la primera reforma tributaria planteada por el gobierno. Porque yo puedo defender mucho más fuerza y mucho más porque hemos sido testigos de cómo las platas públicas que hoy administra el gobierno de turno se pierden en distintas que no son necesidad o primera necesidad, como es el tema de las fundaciones, como es el tema que hemos visto a través del caso audio, de la evasión, de la evasión de impuestos. Entonces, mientras nosotros no tengamos un orden, la administración del Estado no saca nada con el centro de un mal discurso. Porque no solo es la costa de la ciudadana, sino que es lo que podemos comprobar con ellos cómo la plata se convierte, cómo las prioridades de las políticas públicas bajadas hoy día, como son los gastos en el tema de la fundación. Por ejemplo, la región de la ciudad dijo prioridad dar 200 millones para... Diputada, vamos, necesito interrumpirle un poquito porque tenemos que mejorar un poco la conexión. Vamos con un tema musical por mientras para mejorar bien aquello, tener una mejor señal. Hubo un momento en que se nos cortó y ya no la escuchamos muy bien. 9 con 27 minutos. Retomamos nuestro diálogo con nuestro panel del día de hoy, con la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina, también con el presidente nacional de la Juventud Regionalista Verde, Patricio Medina. Y, diputada, retomo con usted. Parece que ya estamos mejor con el audio, con la conversación. Y escucharle un poco. Logramos captar la primera parte, pero después ya empezamos a escucharle entrecortada. Así que le ruego poder retomar esa idea en torno a la responsabilidad dentro del Parlamento, en torno a lo que es la situación que se vive con estos elementos del programa de gobierno y que no han avanzado dentro de lo posible. Pero lo que le explicaba es que gran parte del programa y de las ofertas o demandas sociales que quiere cubrir este gobierno, como el aumento de la PGEU, como el CAE, como la deuda histórica y otro tipo de cosas, están todas asociadas a más recursos. Yo diría que es compleja la situación en un país que no tiene crecimiento económico, que es mínimo, y en un país donde vemos cómo se están malgastando los recursos que hoy día tienen las arcas fiscales. Entonces, mientras no haya un control, mientras no haya una redistribución, una fiscalización efectiva, en los recursos que hoy tenemos, es complejo querer avanzar en sacarle más impuesto a la ciudadanía para decir que vamos a cubrir este tipo de cosas. Yo creo que hoy día la prioridad está en ordenar el gasto que tiene hoy día el Estado, los recursos públicos y también en redireccionar urgencias o prioridades. Porque hoy día creo que no es prioridad dar proyectos a través de las fundaciones para hacer limpieza de bancas, para hacer cosas que realmente no son primera necesidad. Y que esa cantidad de plata, que son muchos millones, y si eso lo multiplicamos por todas las regiones, pudieran estar cubriendo hoy día necesidades que sí son urgentes. Entonces, mientras no esté ese orden establecido y conversado, trabajado desde el Congreso, desde los políticos, y haya un compromiso real en usar bien los recursos, al menos yo no estoy dispuesta a seguir aumentando los impuestos a la gente. Oiga, diputada, hablando también de esta reconfiguración de las prioridades, interesante saber dentro de la dinámica o de las conversaciones que se han dado en el Parlamento, lo que ha podido también interactuar con el resto de sus pares, por dónde están también, para que puedan tomar nota también desde el Ejecutivo si efectivamente se trata de llegar a un punto en común. Ahí Patricio recién hablaba de esta suerte de pacto para poder llegar a buen puerto y tener una propuesta conjunta. ¿Por dónde va entonces esa revisión de prioridades, cree usted? En que el gobierno vaya entendiendo, y por ejemplo, hoy día estamos todos muy de acuerdo en avanzar en evasión y ilusión, en que la reforma o el pacto tributario se separe entre querer generar más impuestos y primero ordenar la casa. Y lo que yo entiendo es que el gobierno lo va a hacer de esa manera, ya presentó y está trabajando en las comisiones, y eso debiera pasar prontamente a sala, por lo tanto debiéramos avanzar en tener reglas más claras y, por supuesto, más herramientas para poder controlar y fiscalizar los recursos económicos que ingresan a las arcas fiscales y también cómo se gastan ese tipo de recursos. Eso tiene acuerdo, Rodrigo. Eso tiene acuerdo masivo en la Cámara. Entonces hay que avanzar rápidamente con eso. ¿Hay algo más que usted piense que es también necesario tenerlo en cuenta, además de lo estrictamente de impuestos, lo de evasión y ilusión? Hay que redistribuir el uso de las platas públicas, el gasto que tenemos hoy día. Sabemos que a través de los gobiernos regionales tenemos muchos recursos, que ahí están las billeteras en la región, pero ahí hay que ver también a nivel regional y en eso me imagino que los alcaldes, el gobernador regional, los delegados presidenciales son los que deben tener las prioridades regionales y de acuerdo a eso hacer planes de trabajo y trabajar en la línea de las urgencias y prioridades y que esa billetera tan grande que maneja el gobernador regional esté cubriendo ese tipo de necesidades y no devolviendo favores políticos a través de lo que se trabaja con las fundaciones y con quienes trabajan las fundaciones. Ahí teníamos entonces una visión de la diputada respecto a la inquietud en torno a las dinámicas dentro del Parlamento y también esta suerte de reconfiguración de las prioridades establecidas de una u otra forma también por ella. Patricio, no sé si nos escuchas ahora. Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. No sé si alcanzaste también a tomar parte de los planteamientos hechos por la diputada, no sé qué te parece la forma en que se está revisando el tema, la manera en que se deberían ver las prioridades debiese cambiar, al menos en los comentarios que escuchábamos recién de la diputada. Sí, mira, es que hay varias cosas. Yo comparto el tema de la eficiencia del Estado. Es un tema de Estado. O sea, yo creo que todos los gobiernos han tenido problemas con la ejecución presupuestaria, un Estado que no es eficiente, y es un problema estructural y es parte de la modernización del Estado que ningún gobierno ha podido avanzar y creo que ahí tenemos todos una tarea pendiente. No obstante, me gustaría mencionar algunos elementos de pedagogía democrática. Yo como economista no puedo no dejar de decir, la diputada se refería al crecimiento económico. Venimos de una pandemia en donde la máquina de la economía en el fondo para y comienza a activarse y comienza, como la literatura económica no dice, una inflación galopante casi un 12%. Eso es como el freno a mano, para que la gente lo entienda, es sencillo. Uno, ¿qué es lo que hace? Las tasas de interés aumentan para que se incentive, que la gente no consuma y podamos controlar la inflación. Y hoy día lo hemos controlado. Durante ya un año las tasas, la inflación está rondando el 4% y efectivamente cuando eso ocurre, la tasa de interés, el Banco Central la ha comenzado a disminuir. ¿Para qué? Para que el crecimiento económico vuelva a surgir. Esto es cíclico. Entonces, no es que tengamos un crecimiento económico cero solo en Chile. En todo el mundo, luego de la pandemia, ha ocurrido estas lógicas de la oferta y la demanda y la regulación del mercado, cosa que yo tengo muchas diferencias y creo que el mercado no se regula solo, pero efectivamente hay variables como la tasa de interés, como la inflación, que son naturalmente el comportamiento que ocurre en muchos países. Y yo creo que el desempeño que ha tenido Chile en materia de control de la inflación y yo creo que el crecimiento económico que va a tener este año realmente va a dar que hablar. Creo que va a ser muy positivo. Y en esa lógica, el acuerdo que proponemos es que analicemos el crecimiento, todos veamos la posibilidad de hacer una reforma tributaria, pero es como siempre va a haber una excusa. Yo le quiero recordar a la diputada que nuestra carga tributaria es casi 8 puntos menor a todos los países de la OCDE. Nuestra gran recaudación va vía IVA. Entonces, tenemos una deuda pendiente, nuestro sistema tributario es injusto, la lógica de un sistema impositivo es que redistribuya la riqueza, es decir, antes de impuestos haya un índice de desigualdad y después de impuestos eso disminuya, no es el caso de Chile. Entonces, yo insto a la oposición, a los distintos sectores, a que habrá un debate en serio, técnico, académico, con respecto a esto. Yo no me considero ningún extremo, ustedes me conocen, hay muchas personas que opinamos igual y yo creo que se puede llegar a un acuerdo, pero si siempre tenemos una excusa, que el Estado es ineficiente, que el caso de fundaciones, yo no quiero entrar en el empate, pero hemos visto despilfados recursos mucho más grandes en muchos gobiernos y esto está muy mal y las personas que lo hicieron tienen que estar tras la reja, pero no puede ser una excusa para no avanzar en equidad. Yo creo que eso es un principio básico que tenemos que tener y hay que mirar los datos, la estadística de cómo se ha dado el desempeño económico y también en comparación a otros países. Diputada, ahí también hay varios elementos que nos compartió Patricio, trajo a colación también las dinámicas del crecimiento a la hora de pensar en cómo establecemos las estrategias de aquí en adelante como país. No sé cómo lo ve. Sí, comparto algunas cosas con él, pero cuando hablamos de crecimiento y yo que esto sea estable en el tiempo y que además sea un crecimiento notorio. O sea, tú puedes ver hoy día en el territorio que las empresas siguen cerrando, siguen quebrando, que el desempleo también sigue aumentando. Lo podemos ver en la región hoy día, la situación que se encuentra Huachipato y la cantidad de cesantes que van a quedar ahí. O sea, cuando hablamos de crecimiento, además pidamos que sea no una cifra baja, sino que además estable en el tiempo. Y esa seguridad el país hoy día no la tiene. Por ende, cuando hablamos de corrupción también, el caso de fundaciones, que si bien es cierto, es poca la cantidad de dinero en comparación a otro tipo de fraudes que también podemos ver hoy día y que está saliendo a la luz que se ha cometido durante años anteriores. Esas son las cosas que hoy día hay que tener claridad. Yo creo que esas son las prioridades que debemos legislar para que esto no vuelva a suceder. Porque ya se hizo costumbre, como que en este gobierno pasó esto, en el otro pasó la otra cosa que tiene otro nombre y que es igual de feo. Si nosotros no logramos ordenar y cerrar las puestas a todo ese tipo de corrupción y que efectivamente, como dice Patricio, las personas que se han visto involucradas tengan penas, pero ejemplares, tanto sea cárcel efectiva para los tipos de delitos, como que nunca más puedan ocupar cargos públicos, cargos políticos, por ejemplo, ya no un castigo de cinco años, sino que eso sea de verdad ejemplificador y que les dé miedo meter las manos y los pies para robarse la plata de todos los chilenos. Ese tipo de cosas hoy día debe ser urgente. Porque si las dejamos pasar pensando o considerando que a futuro no va a volver a pasar algo parecido, estamos equivocados porque vemos que esto se ha vuelto reiterativo en el tiempo y solamente que ocupando otro, a lo mejor, servicios públicos y otro tipo de artimañas para llevarse los recursos. Entonces, en ese sentido es donde hoy día hay que avanzar, hay que poner, rayar bien la cancha y que no se nos escapen los recursos por la ventana ni por una puerta ni por ningún lado. Cuando nosotros tengamos ese parámetro de seguridad, perfecto, vamos a buscar más impuestos porque efectivamente hay muchas cosas que cubrir tanto sociales como en avances para el país que no son sociales. Por ejemplo, la tecnología para nuestras policías también son recursos públicos que tienen que salir de algún lado. Todo ese tipo de cosas hoy día yo entiendo que son urgencias y entiendo que hay compromisos de gobierno, pero si no ordenas la base es complejo, es complejo. Como yo le explico a la ciudadanía que le vamos a cobrar más impuestos porque aunque digamos que el impuesto es la gran empresa, sabemos que eso va a chorrear y que lo va a terminar pagando la persona que no recupera impuestos por ningún lado. Entonces, en ese sentido es como un autoengaño decir a la ciudadanía que no, que pague más porque efectivamente los vamos a ocupar bien. Yo ahí de verdad y lamento muchísimo que este gobierno haya adquirido tantos compromisos en el aire porque ese fue, ofreció un castillo en el aire y que hoy día tenga todas estas dificultades. Pero vuelvo a decir, si no abordamos estas dificultades que son de base y que se reiteran de gobierno en gobierno, vamos a seguir con un país corrupto, con un país que se decepciona acá, gobierno de turno con nuevos tipos de delitos y eso hoy día hay que cambiarlo de raíz. Patricio, para ir cerrando este tema ahí te dejo la palabra. Sí, varias cosas. Lo primero es que yo no creo que somos un país corrupto. Creo que hay casos de corrupción, hay personas de derecha, izquierda que efectivamente se corrompen. Tendría cuidado con cómo catalogamos a nuestras instituciones porque suena popular decirlo, pero en la práctica nuevamente si damos los datos somos el país dentro de Latinoamérica que menor índice de corrupción tiene a pesar de los últimos casos bullados que hemos tenido. Entonces, yo creo que igual tener un cierto acuerdo y principio democrático con respecto a la realidad de lo que hoy día vivimos. Sí creo que la diputada comentaba un elemento interesante que es el crecimiento sostenible de la economía. Bueno, los países cuando llegan a un crecimiento de un 6, de un 7% como lo tuvimos en esta época dorada por así decirlo en los 90, no le pasa solamente a Chile, a varios países que tienen una matriz productiva como la nuestra que es salmón, cobre y madera, es decir, no tenemos innovación, desarrollo, no incorporamos inteligencia en nuestra matriz productiva, el crecimiento económico se estanca y esto está totalmente documentado, hay teorías económicas que lo han determinado, entonces nuestro salto en tecnológico en términos de innovación y tecnología no lo dimos y probablemente todavía estamos en deuda con respecto a eso, pero insisto, es un tema de la matriz económica chilena que no permite crecer más allá, no lo hizo Sebastián Piñera, no lo hizo Michel Bachelet, bueno, este gobierno tampoco, entonces creo que es un tema un poco más profundo que solamente la gestión política de un gobierno en cuestión y lo segundo, creo que es interesante también, es como el momento, cuando generamos un pacto tributario, cuando, y ahí también creo que hay ciertos dogmas, la diputada comentaba esto del chorreo, es una teoría, es una apreciación de un sector de la economía que esto chorrea hacia abajo, es decir, si se cargan los impuestos van a ser afectados a los trabajadores, va a haber desempleo, yo insisto que eso, eso en la práctica es distinto a la teoría, yo tenía muchos profesores que tenían ciertos dogmas con respecto a eso, pero no siempre ocurre, recordemos que cuando se hizo la reforma tributaria anterior, el propio Luxik establecía que él iba a pagar sueldo por sobre el salario mínimo que en ese tiempo no eran los 500 mil pesos y no hubo desempleo, entonces yo creo que hay que echarle un ojo a las autoridades que las empresas tienen, si es justo o no, ver su salario que tienen los trabajadores y abrir un debate en serio con respecto a la... Una nota con respecto a que Chile tenía los más ricos de Latinoamérica, pero teníamos el 56% de la gente que vive con menos de 500 mil pesos, creo que eso no es justo y tiene que ver con la redistribución de la riqueza que en los países democráticos se hace mediante impuestos. Diputada, ¿quiere agregar algo más antes de irnos al otro tema respecto a lo que tiene que ver efectivamente con la forma en que comprendemos los diálogos en torno al ámbito tributario que también quedaron de manifiesto en la última intervención de Patricio? Yo creo que la disposición a dialogar está, se ha dado, hoy día se ha dado y se está dando en las comisiones respectivas y el gobierno está avanzando efectivamente en haber separado la reforma. Yo creo que en ese orden va muy bien y van a generar los apuntos, pero hoy día el pacto fiscal así como entero como venía la reforma tributaria no va a salir, es complejo, no va a salir y esto, no todas las cosas que son justas hoy día se pueden avanzar porque todas necesitan recursos públicos. Entonces, lamentablemente hoy día para Rodrigo y para el gobierno hay cosas que no se van a poder hacer porque, vuelvo a decir, cuando hablamos de crecimiento hablemos de crecimiento sostenido al menos en varios años para poder asegurar y dar estabilidad y cuando hablamos de cosas injustas hoy día yo puedo decir que efectivamente las grandes empresas pagan sueldos sobre el mínimo, gran parte de ellas. Yo lo he visto en terreno, he tenido reuniones tanto con las pequeñas, tanto con las medianas y finalmente las más complejas hoy día frente al alza del sueldo mínimo que estoy muy de acuerdo y que lo votamos a favor y que por supuesto siempre va a faltar y siempre va a ser insuficiente sobre todo con el tema de la inflación que tenemos hoy día y la carestía de los productos son las más complejas el pequeño panadero el que tiene el almacén el minimarket ellos son los más complejos hoy día para poder solventar estos son los mínimos entonces muchas veces cuando pretendemos alza pensando en que los más grandes no cubren o no avanzan en ese sentido de seguridad social a veces también estamos equivocados y ellos ya cubrieron hace rato antes de la ley entonces yo creo que aquí hay que hacer conversaciones serias en cuanto a fundamento técnico pero también hay que hacer conversaciones apegadas a la realidad que tenemos en el país y eso lo da el terreno eso lo da las reuniones escuchar a las organizaciones y buscar los diálogos desde los territorios Patricio lo último en el tema para ir después a lo que tiene que ver con ISAPRES Sí bueno de acuerdo con la diputada creo que y se valora también la disposición al diálogo creo que acá tenemos un tema pendiente urgente que es generar mejores condiciones de vida a nuestros vecinos y vecinas yo solo planteo el elemento que tiene que ver con cierta percepción de la economía o de los libros pero que en la práctica no es tan así nos pasó en la pandemia que la lógica tradicional era el focalizar los recursos como siempre se ha hecho en las políticas públicas hacia una población en específico pero como había una pandemia donde la mayoría de la gente no tenía acceso era mejor generar un bono universal una renta universal básica y fue lo que se hizo y lo hizo un gobierno de derecha y eso generó creo yo una importante rectificación en la economía más allá de los dogmas que uno puede tener ya sea de izquierda o de derecha que lo que quiero decir es que hay que abrirse cuando tenemos problemas estructurales tan graves como pensiones de miseria problemas graves con respecto a la educación y la salud tenemos que abrir un poco nuestra mente y nuestra posición política y llegar a ciertos acuerdos básicos que probablemente nos pueden abrir a mejorar las condiciones de nuestros vecinos y vecinas y también toda la población más allá de si representan a un sector político o no creo que eso es súper importante y es parte del debate que espero que se pueda dar en los próximos meses también con respecto al sistema de pensiones y a la reforma tributaria son las 9.45 quiero aprovechar ahora los minutos que nos están quedando para también abordar lo que tiene que ver con la viabilización del fallo de la Corte Suprema en torno a las ISAPRES la obligación de ellas aplicar una nueva tabla de factores y además restituir los cobros en exceso a afiliados y afiliadas es una semana clave sin ir más lejos la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fijó como plazo máximo mañana para terminar con la votación en particular y despachar la norma al trámite que viene que tiene que ver con la Comisión de Hacienda y lo otro importante durante estos días los diputados y diputadas deberán revisar los artículos relacionados a ISAPRES en los cuales ya hay una diversidad de posturas a un tema no menor en los cuales está el tema de cómo se va a ir recalculando la deuda también dentro de las discusiones diputadas no sé cómo ha estado también observando esa discusión hoy por hoy está radicada en comisiones pero me imagino que también se ha estado debatiendo bastante sí sí efectivamente ha sido un tema que se viene tratando desde el año pasado hay preocupación porque el tema de la ISAPRES si bien yo no comparto la forma en que actuar en la ISAPRES frente a sus clientes a sus beneficiarios y creo que hoy día tampoco corresponde que nos hagamos cargo con las arcas fiscales de la deuda que ellos tienen o de un perdonazo tampoco quiero que desaparezcan nunca ha sido el foco al menos desde el partido de la gente entendemos hoy día que son necesarias que funcionan relativamente bien pero que hubieron fallas que lo dictaminó el poder judicial y que ellos deben hacerse responsables porque en el fondo fue su propia administración la que los llevó a este problema pero hoy día hay que ofrecer la posibilidad de que puedan seguir funcionando y en ese sentido hay que darles un salvataje desde el poder legislativo estamos de acuerdo pero también teniendo claro que se deben hacer cargo de su deuda y que deben buscar hoy día la manera de cómo retribuir estos cobros excesivos que tuvieron por años frente a sus usuarios y deben hacerlo ellos con sus atribuciones dentro de sus facultades ya sea a través de prestaciones o acciones a sus clientes o sea pudieran buscar la manera pero yo no estoy de acuerdo que nunca se les perdonara y se les rebajara considerablemente la deuda y tampoco estoy de acuerdo en que eso lo absorba el fisco Patricio todo un zapato chino el que hay ahí también en el tema de la manera en que se restituyen estos fondos en la premisa además de lo que planteaba la diputada que efectivamente no paguen justos por pecadores en esto por ahí el tema de la mutualización estuvo muy en esa línea y finalmente desde el TC se echó hacia atrás aquello no sé cómo también lo observas tú a la hora de buscar también caminos que se ven bien complejos Patricio parece que no lo tenemos ahora conectado vamos a ver si podemos retomar esa comunicación yo quería recordarles que estamos en el panel de enlace de Usacha el día de hoy junto a la diputada del partido de la gente Karen Medina también con el presidente nacional de la juventud regionalista verde Patricio Medina que lo teníamos recién conectado pero parece que ahora se nos fue de la comunicación no sé si ya lo tenemos de vuelta todavía no lo tenemos de vuelta vamos a dejar hasta acá esta conversación yo quiero agradecer a la diputada el tiempo que ha tenido con nosotros también a Patricio por habernos acompañado en la conversación en el debate y ya tendremos oportunidad de volver a comunicarnos ojalá ahí con menos problemas de comunicación como los que hemos tenido hoy día un abrazo diputada que esté muy bien igual tú hasta acá y ya está y ya está